Canal Definiciones y Relatos Enigmáticos Relato Nimrod el primer rey post-diluviano Muchos años después del gran diluvio La descendencia de Noé empezó a multiplicarse y a poblar varias regiones de la tierra Ubicadas entre los actuales mares negro Caspio Rojo Mediterráneo y el Golfo Persico Así nace Nimrod el cual era bisnieto de Noé Este parentesco se explica ya que era hijo de K.O.S. El cual era hijo de Cam El cual a su vez era hijo de Noé Nimrod era un joven alto además de muy fuerte y al paso de los años se convirtió en el mejor cazador Este se caracterizó por defender a las personas de las bestias salvajes que amenazaban las vidas de los integrantes de sus tribus Por estas acciones ganó miles de seguidores que lo idolatraban Logrando así con el tiempo unificar a las tribus descendientes de Noé Con estas construyó su reino en la tierra de Sinar en Mesopotamia Cuya primera ciudad fue Babel nombre que significa puerta de Dios Años después fundó las ciudades de Uruca Cadú R. Lagas Ninive Azur y Mar y todas ellas en Mesopotamia En Babel Nimrod estableció su trono y el mismo se auto nombró rey Siendo el primero en la historia de la humanidad en usar una corona La cual le daba realce y lo diferenciaba de los demás A partir de ese momento esta corona seria utilizada hasta nuestros días por los reyes y reinas de la nobleza mundial El rey Nimrod en Babel ordena la construcción en un vortice de energía telúrica De la torre más grande que ha tenido el mundo hasta nuestros días La cual fue conocida como la Torre de Babel El propósito de la torre era llegar a lo más alto que pudieran construirla Para así demostrar a su pueblo que el reino de Nimrod puede tocar el cielo y por tanto él como su rey estar más cerca de Dios Esto no agradó a Dios Ya que la construcción de la torre concentró a la mayoría de la población del reino de Babel Y él deseaba que la descendencia de Noé se esparciera por toda la tierra Dios ve arrogancia y ambición fuera de control en los deseos de Nimrod Por eso dice Dios a sus ángeles Vamos bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro Y así paren la construcción de la torre la cual es la culpable de que no vayan a poblar toda la faz de la tierra Haciendo lo anterior Dios procede a dispersar a la mitad de la población del reino de Nimrod por toda la faz de la tierra Aprovechando este evento Satanás se presenta ante el reino de Nimrod dejando impresionado a este Y le dice soy Satanás Vengo del planeta Marte Antes del diluvio habite junto con mis ángeles en la tierra Pero Dios durante el diluvio me ordenó no volverla a habitar y así lo haremos Pero vine porque quiero que sepas que entiendo tu desilusión Ya que yo siendo un ángel del cielo llamado en ese entonces Samael fui desterrado por Dios junto con mis ángeles leales por desobedecerlo Ya que quería que todos los ángeles respetaran y trataran como igual a su recién creado humano a Adán Situación que no aceptamos yo y mis ángeles Nimrod le cuestiona por qué te presentas ante mí y me cuentas esto Satanás y yo soy descendiente de Adán Satanás le responde eres descendiente de Adán menos de la mitad ya que por tu sangre también corre en mayor parte mi simiente Así que eres descendiente mío también Y por eso has llegado a ser rey Ya que mi hijo Asmodeo el que reinará en un futuro este mundo te ha ayudado a llegar hasta ese lugar Persuadiento con sus poderes a las personas para que te idolatraran Sin Nimrod tú has recibido ayuda mía y de mi hijo aunque no la pudieras ver Pero Dios si la vio y esa es la verdadera razón por la cual a Dios no le agrado la construcción de tu torre Ya que sabe que en tu sangre corre parte de mi ser Desconcertado Nimrod le cuestiona cómo fue posible eso Satanás Verás yo provoque la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén en venganza por lo que Dios me hizo a mí y a mis ángeles Adán antes que Eva tuvo otra mujer llamada Lilith La cual no tuvo buena relación con él por lo cual le pidió a Dios que la sacara del jardín del Edén En castigo por no querer ser madre de la primera humanidad Dios la envió al mismo lugar que habitaba en la tierra yo y mis ángeles Lilith y yo nos enamoramos de esa unión tuvimos 330 y tres hijos Cabe aclarar que todos mis hijos son inmortales los primeros dos fueron un varón llamado Asmodeo y una dama llamada Aguan esta última se casó con Cain Y tuvieron un hijo varón llamado Enoch Este nació portando mi simiente Por la alegría que me produjo esto con el tiempo pedí a Cain que fundara una ciudad a la cual pondría el nombre de su hijo Ya para entonces estaba creciendo mi pueblo debido a que de los 330 y tres hijos que tuve 311 fueron damas A 22 las case con sus hermanos varones A 310 con mis ángeles leales Y a la mayor llamada Aguan la case con Cain hijo de Adán y Eva Todas tuvieron muchos hijos e hijas Las damas con los años se siguieron casando con el resto de ángeles que faltaban por tener mujer Así creció mi pueblo y gracias a esto se fundó la primera ciudad antidiluviana llamada la ciudad de Enoch Ahora entiendes por qué tú Nimrod creaste Babel la primera ciudad post diluviana Así es Nimrod a través de mis genes que corren por tu sangre influyo con mis poderes en ti Continúo con mi relato Nimrod Pasaron cientos de años y mi descendencia se mezclo con la descendencia de Adán Con el tiempo mi simiente era superior a la simiente de Adán Por esa razón Dios lanza el gran diluvio para terminar con mi simiente Que la conformaban los Lilim Nefilim Y los Emitas Pero Dios no la pudo terminar ya que la esposa de Noé era una Emita descendiente de Cain y Aguan Por tanto todos los hijos de Noé en mayor o menor grado portaban mi simiente Dios pasando el diluvio le pide a Noé que le dé su bendición a S.E.M. ya que él portaba mayormente la simiente de Adán Esto para que fuera el futuro patriarca de la tribu Esa es la razón por lo que hace a un lado a sus otros dos hijos Cam y Jafet Espere varios años para ver a quien elegia para reinar en la tierra junto con mi hijo Asmodeo y te seleccione a Tinimrod Ya que tú portas en mayor cantidad mi simiente Espere este momento para decírtelo pues como me lo teme a Dios ha dispersado a la mitad de la población de tu reino Por esa razón vine desde Marte a verte Pues sabe que Dios quiere a la simiente de Adán y desprecia la simiente mía de donde tú provienes Él creara un pueblo que con el tiempo crecerá como las estrellas del cielo y dominara la tierra y acabara con mi simiente Por tanto acabara con tu reino descendencia e historia Nimrod Y eso es lo que debemos impedir Es por esa razón Nimrod que te ordeno que crees un culto para tus subditos en tu reino el cual con el tiempo Al fragmentar intencionalmente la población de tu reino para que pueble todas las regiones de la tierra Con el fin de crear nuevas naciones y reinos en las cuales este culto se convertirá en religiones que me adoraran Y a través de su fe en mí y en mis ángeles seremos alimentados en energía y aclamados aunque no estemos en la tierra Estas religiones Nimrod trabajaran en armonía secreta con los gobiernos de las nuevas naciones Así como los reinos creados para controlar a sus pueblos y así estos nunca acepten y dejen crecer al pueblo de Dios Al cual en cuanto tengan la oportunidad de dominar o esclavizaran se cruzaran con ellos para propagar más mi simiente Y con esto ir poco a poco Desapareciendo la simiente original de Adán y así nunca logren su objetivo pedido por Dios Para que el plan resulte Nimrod te casaras con Semiramis una descendiente de Jafet en la cual predomina mi simiente Esta fue iniciada para llevar a cabo este plan por mi hijo Asmodeo Así si al morir tú no concluyes el plan Ella se encargará de hacerlo ya que está preparada para ello Termino de conversar contigo Nimrod no sin antes decirte que no estás solo Yo Mis ángeles Nephilim Y emitas que vivimos en el planeta Marte estamos contigo Así como mi hijo Asmodeo Los demonios Y los espíritus malignos aquí en la tierra Termina de decir lo anterior y desaparece Santanas Frente a los ojos del rey Nimrod Pasaron seis días de esto y estando en su palacio fue visitado por Semiramis Y como lo ordenó Satanás a los seis meses se casaron y ella reino a su lado Pasando un mes de la boda Semiramis decide cambiarle el nombre a la ciudad de Babel por el de Babilonia Que significa puerta divina Esto en honor a Satanás que fue la primera divinidad que entró al palacio de Babel Nimrod siguió siendo poderoso hasta su muerte Pero no logró concretar la tarea pedidad por Satanás Pero Semiramis a través de su descendencia si lo consiguió Esa es la razón de que el pueblo de Dios a través de la historia siempre fuera atacado Para mantenerlo errante cientos de años Y en dos ocasiones esclavizado por egipcios y babilonios los cuales los conquistaron en su territorio Destruyendo por primera vez su templo Cuando por fin el pueblo de Dios tuvo nuevamente territorio y no era errante Fue conquistado por los romanos Los cuales destruyeron por segunda vez su templo el cual habían reconstruido dejando solamente de lo que conocemos hasta la actualidad como el muro de los lamentos Y en épocas más recientes por los alemanes en la segunda guerra mundial parte del pueblo de Dios murió y sufrió mucho Es claro que con Nimrod el primer rey después del gran diluvio Satanás inició nuevamente el exterminio de la simiente de Adán Pero gracias a Dios no ha podido Gracias por ver mis videos Si te agrado dale me gusta y suscríbete a mi canal Y recuerda siempre que eres parte de la descendencia divina de Adán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!